La verdad Fuimos amantes Y ya Un momento prematuro Y ya ¿Por qué me miras llorando? ¿Por qué? Si solo fuimos amantes Ayer La noche estaba excitante Tal vez Me sedujo tu presencia No sé Minutos se lleva el viento Fugas De las horas que vivimos Atrás No me pidas que me quede mirar Si yo estoy Enamorada De otra gente No me pidas que me quede mirar Mira yo no puedo darte Lo que quieres La verdad Fuimos amantes De un solo instante Dos soledades Que jugaron A quererse Solo amantes De un solo instante De aquel momento Guardo un beso Y ya No me pidas que me quede Si yo estoy Si yo estoy Enamorada De otra gente No me pidas Que me quede mirar Mira yo no puedo darte Lo que quieres La verdad Fuimos amantes Fuimos amantes De un solo instante Dos soledades Que jugaron A quererse Solo amantes De un solo instante De aquel momento Guardo un beso Y ya Y yo